Renunció Antonio González, quien se desempeñaba como ministro de Energía, tras anunciar el aumento de apagones por crisis eléctrica a 10 horas. Inés Manzano asumió esa cartera de Estado. Por los 204 años de independencia de Guayaquil, el gobierno y la municipalidad realizaron sesiones solemnes. En la primera, el presidente Daniel Novoa expresó que han reactivado proyectos energéticos abandonados, mientras que en la segunda, el alcalde dijo que la urbe porteña siempre será luz en tiempos de oscuridad. ¿Cómo era Guayaquil en siglos pasados? Les presentamos fotos e ilustraciones donde se muestra la construcción de sus primeras iglesias, monumentos y edificios públicos. También les mostramos la historia de la ría Guayas, fiel compañera de la urbe porteña, cuyas aguas le permitieron desarrollarse social y económicamente. El exmandatario Rafael Correa y quien fue su vicepresidente Jorge Glass ya no pueden ingresar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, una treintena de condados que comprenden una zona densamente poblada entre Orlando, Tampa, Sarasota y Fort Myers fueron evacuados. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, hoy miércoles 9 de octubre iniciamos una edición especial celebrando a la Perla del Pacífico por sus 204 años de independencia. Guayaquil, la ciudad de todos, avanza pujante pese a las dificultades que enfrenta. En el transcurso de la noticia, emisión estelar, les presentaremos una serie de reportajes especiales para conmemorar a esta urbe integrada por valientes guerreros que además se caracteriza por acoger a ciudadanos de otras localidades y hacernos sus hijos. Aquí iniciamos. El gobierno nacional anunció la ampliación de los cortes de luz en Ecuador debido a los niveles críticos del embalse de la central de Mazar. Horas después de esta declaración, el ministro de Energía renunció a esta cartera de Estado y fue reemplazado por Inés Manzano. Los racionamientos eléctricos en Ecuador se prolongarán hasta por 10 horas diarias debido a los bajos niveles del embalse de la central de Mazar. El ministerio de Energía afirmó que esta decisión fue inevitable pues el sistema eléctrico nacional se enfrentaba a un eventual colapso. El nivel de la represa Mazar se encuentra cerca de su límite mínimo y las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. Nos vemos en la necesidad de implementar una reprogramación de cortes de energía de hasta 10 horas diarias. Consalves dijo que los cortes de luz ampliados serán indefinidos exceptuando a los sectores productivos e industriales quienes anteriormente rechazaron el racionamiento por 10 horas diarias durante 15 días. De ciertos sectores industriales quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro tratando de minimizar el impacto. Expertos energéticos aseguran que la sostenida baja del embalse de Mazar hizo inevitable su salida de operaciones y con ella la suspensión de las hidroeléctricas de paute molino y sopladora que se alimentan de su caudal. Hay que tratar de sostener los mínimos a través de bajar menos generación hasta que se recuperen estos embalses. Es decir, se deben mantener cotas mínimas justamente para que pueda activarse el cuarto de máquinas. De bajar esas cotas mínimas hay riesgo de que se pueden dañar todo lo que es el turbinaje. Además insisten en que la suspensión de la venta de electricidad por parte de Colombia agravó la crisis energética que enfrenta el país. La capacidad de transmisión de la autopista con Colombia es de 520 megavatios. Es decir, en realidad viene a ser más o menos un 10% del consumo que tiene el país en megavatio hora. Horas después de este anuncio, Antonio González presentó su renuncia a esta cartera de Estado misma que será asumida de manera provisional por Inés Manzano, quien actualmente dirige el Ministerio de Ambiente y ahora liderará la transformación de la matriz energética a través de proyectos renovables. informó Álvaro Terán. Y mucha atención con estos horarios de cortes de energía en Guayaquil para este jueves 10 de octubre, según información proporcionada por la Corporación Nacional de Electricidad. Las franjas horarias en las que se ejecutarán los racionamientos de energía en la ciudad de Guayaquil se establecieron así. De 7 a 12 y de 17 horas a 22 horas en Capitán Nájera, Avenida 9 de octubre, 10 de agosto y Ayacucho, Ciudadela Kennedy, Urdeza, Base Naval Norte, Santa Leonor, Ciudadela Los Ceibos, Sector Mapasingue, Avenida Machala, Quito, Calle José Mascote, García Moreno, Lizardo García, Ciudadela Las Acacias, Huangala, Centenario y La Saiba, Cooperativas Esmeraldas Chiquito, 18 de agosto, Eloy Alfaro y Azad Bucarán, Ciudadela La Garzota, Bernaza y Simón Bolívar. De 0 a 4 de la mañana en la Terminal Terrestre no habrá luz en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Ciudadela El Paraíso, Beata Mercedes Molina, Barrio Cuba, Ciudadela Alborada en sus etapas 6, 8, 10, 12 y 13, Ciudadela Los Álamos, Hospital de Infectología y Avenida del Bombero. Mientras que de 0 a 5 horas y de 11 a 16 se irá a la luz en las urbanizaciones de la Vía La Costa, Ciudadela La Pradera, Los Tulipanes, Urbasur, Unión de Bananeros, La Floresta, Siete Lagos y El Guasmo. Asimismo en Ciudad Santiago, Mucholote, Vergeles, Urbanización Metrópolis, Bastión Popular, Pascuales y Orquídeas. De 3 de la mañana a 8 y de 16 a 20 horas el apagón llegará a La Valerio Estacio, Nueva Prosperina, El Fortín, Montesinaí y Chongón. De 3 a 8 de la mañana y de 13 horas a 20 horas se irá a la luz en la Ciudadela Guayacanes, Polaris, Samanes, Sauces, Visas del Norte, Acuarela del Río y El Limonal. De 9 a 14 horas y de 18 a 22 se irá a la luz en el suburbio de la ciudad, es decir, en todas las abas, informó Maite Morán. Álvaro Novoa, padre del presidente de la República, recibió la condecoración durante la sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil del gobierno nacional. Durante su intervención se refirió a la crisis energética. El primer mandatario dijo que toca afrontarlo y arrimar el hombro como lo están haciendo cada uno de los ecuatorianos. En el Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas se llevó a cabo la sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil, presidida por el primer mandatario Daniel Novoa, quien entregó la condecoración al mérito en la Orden de Gran Cruz a su padre Álvaro Novoa Pontón y a la paratleta Kiara Rodríguez. En su discurso dijo que su padre le mostró que lo improbable es posible. No dejó huella como empresario, filántropo y político, sino que también fue un padre entregado. Su legado es un compromiso con el servicio a nuestro país, un legado que siempre llegó conmigo. Además, Novoa se refirió a la crisis energética. Enfrentamos, sí, una de las crisis climáticas más severas de los últimos tiempos, donde por malas decisiones del pasado dependemos en materia energética únicamente del clima. Hoy toca afrontar esto, arrimar el hombro y como lo están haciendo cada uno de los ecuatorianos. Ante la ministra encargada de Energía, Inés Manzano afirmó que cambiarán a una matriz de energías renovables. Somos el punto más cercano al sol en todo el mundo, debemos aprovechar eso. Ya hemos reactivado proyectos abandonados por otros gobiernos, sumados a los 410 megawatts. Hemos desempolvado obras, hemos despertado, digamos, ofertas que estaban guardadas en cajones de opciones termoeléctricas y hemos recogido la basura que otros nos dejaron. También se entregaron otras seis condecoraciones a distintos personajes y uno post-mortem para Johnny Charninski, informó Adriana Peralta. No a Guayaquil. El municipio también celebró las fiestas de Guayaquil con una sesión conmemorativa que se realizó en el Parque Centenario al atardecer. Al evento llegaron algunas figuras políticas destacadas. En la columna de los próceres como escenario, el municipio organizó en el Parque Centenario la sesión solemne para conmemorar los 204 años de la independencia del puerto principal. Saludando a la gente y tomándose fotos, ingresó el alcalde Aquiles Álvarez. El burgomaestre arrancó su discurso saludando a los funcionarios y candidatos presidenciales que fueron invitados. Les pido, señores candidatos, que luchen por hacer respetar la democracia y estoy seguro que lo harán y que gane el que Dios quiera, que gane el mejor. No permitamos que pasen locuras en nuestro país. Tienen el apoyo de Guayaquil. Álvarez también recordó a los próceres, habló de la libertad y de la independencia de Guayaquil. Hemos resistido y hemos avanzado porque Guayaquil no se somete a injusticias ni arbitrarios, a impostores o a imposiciones. El guayaco percibe y en el caminar saca a los falsos, mentirosos y ambiciosos. El guayaco es inteligente, no es bobo, se hace, pero después te cruza la factura. Así que guayaquileños de CEPA, arrechos independientes, siempre. Como parte del programa, la municipalidad entregó condecoraciones a la benemérita Sociedad de Beneficencia de Señoras, al empresario Bruno Leone, al notario Humberto Moya y a la medallista paralímpica Kiara Rodríguez. Antes de terminar el discurso, el alcalde de Guayaquil ordenó que se encendiera la farola de la columna de los próceres, que durante siete años estuvo apagada, y anunció que para el 2026 algunas cooperativas de Montesinaí contarán con agua potable. Esto es parte de los 210 millones que aseguró haber invertido en obra pública para la ciudad, informó Carolina Pimentel. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, hizo un llamado a la concertación para disminuir los índices de violencia criminal. De las 8.000 muertes cometidas el año pasado, el 28% se concentró en Guayaquil. El Parlamento efectuó su sesión conmemorativa donde condecoró a 13 instituciones y personalidades de la ciudad. La ceremonia empezó con media hora de atraso y en la primera parte de la sesión conmemorativa de la Asamblea por el 9 de octubre. La historia de su causa y determinación. Fruto y fuente de libertad con su legado inmortal. Democracia, soberanía, independencia, libertad que hoy fundamenta en el Ecuador. En su discurso, la presidenta del Parlamento destacó que la antorcha de la independencia fue el germen de gestas posteriores. Es la que permitió la gesta de 1944, la revolución gloriosa que impidió el peligro de la disolución nacional. Cuestionó a los gobiernos de Moreno y Lazo por el aumento del desempleo y la inseguridad en Guayaquil, de acuerdo al INEC y un informe de percepción ciudadana. Cita que el desempleo alcanza la tasa más alta en 22 meses. De las más de 8 mil muertes violentas acaecidas del año pasado en el Ecuador, el 28% tuvo lugar en Guayaquil. Pobreza, exclusión, desempleo, desinversión en las áreas sociales. Luego, 13 condecoraciones a instituciones y personalidades por su aporte a la cultura, el arte, la academia y función judicial. También al pabellón de Guayaquil, por supuesto. Porque Guayaquil es su gente y la gente de Guayaquil es aguerrida, solidaria, pero sobre todo es resiliente. Antes de concluir el acto, un exhorto para atenuar la polarización. Guayaquil nos dice, basta de odio, vamos al cambio, juntos al futuro, porque la esperanza siempre vivirá. ¡Que viva Guayaquil, señoras y señores! Informó Jorge Escobar. 22 horas con 14 minutos, revisemos noticias de Crónica Roja. Un hombre que trabajaba como auxiliar de obras en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Durán fue asesinado por sujetos armados que ingresaron a las oficinas de dicha entidad ubicada en la primavera 2 de ese cantón, huyendo luego de propinarle los impactos de bala. Ocurrió durante la mañana de este miércoles. La víctima llegó para cumplir con sus funciones en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Durán, ubicada en la primavera 2, en esos instantes notó la presencia de sujetos en actitud sospechosa, acercándose hacia él. El ciudadano huía al verse que le seguían y se ingresa a la empresa municipal de agua, MAPAC, a tratar de esconderse de este ataque. Estos avesados delincuentes rompen el primer filtro y le impactan. Los asesinos no respetaron presencia de otras personas, no les importó si en el camino se llevaban a inocentes, habían recibido una orden y procuraron cumplirla. Todos sabemos de que el momento en que ellos se trazan un objetivo para ser eliminado, van a cumplir este objetivo. Más tarde, la misma empresa municipal de agua potable y alcantarillado de MAPAC emitió un comunicado en las redes sociales, solidarizándose con la familia por el crimen del ciudadano a quien identificaron como Aarón Alexis Arce Salazar, quien se desempeñaba como auxiliar de obras. Informó José Morales. Una nueva muerte violenta se registró en el sector Nueva Prosperina noroeste de Guayaquil. En lo que va del año, según las autoridades policiales, se han registrado en este distrito 267 asesinatos. Era aproximadamente la una de la madrugada de este día miércoles 9 de octubre, cuando se registró una nueva muerte violenta en el sector de la Nueva Prosperina al noroeste de Guayaquil. La víctima era un adolescente de 18 años que recibió varios impactos de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Nos encontramos en el circuito Nueva Prosperina, en el cual obviamente se identificó un cuerpo sin vida, de sexo masculino, aproximadamente unos 18 años, con varios impactos de bala. Según un familiar, el joven habría recibido una llamada telefónica en horas de la noche, para citarlo a seis cuadras de su domicilio. Y cuando ya amaneció, moradores del sector vieron el cuerpo tendido en la tierra, e inmediatamente reportaron a la Policía Nacional. Un muchacho era tranquilo, como tranquilo era tranquilo, pero lo único que tenía que salir de su casa, pues, andaba como un muchacho joven reunido por ahí, y no era que tenía antecedentes de nada. Yo como moradora me sorprendo que me levanto y voy a comprar un café y veo ese muerto. Por su parte, los padres de familia de la víctima no se pronunciaron tras la pérdida de su ser querido. Asimismo, el personal policial y de criminalística acudieron al lugar para recabar la información necesaria, que determine cuál sería la causal principal de esta nueva muerte violenta. En el año 2023, con corte del 9 de octubre, en el sector de la Nueva Prosperina se registraron 511 muertes violentas, mientras que en lo que va del año 2024, en la presente fecha, disminuyó la cifra a 267 muertes violentas. Además, los operativos ejecutados por el personal del distrito han obtenido resultados como 519 detenidos, 160 armas de fuego decomisadas, 193 motos recuperadas, 98 vehículos recuperados, asimismo como el decomiso de droga, explosivos y municiones. Informó Eimi Moreno. Sobre el crimen múltiple ocurrido en la Ciudadela del Recreo del Cantón Durán, en el que fallecieron cinco personas el pasado martes, la Policía Nacional confirmó que para cometer el hecho violento, los seis atacantes se vistieron como militares. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este martes, seis sujetos a bordo de una camioneta y un vehículo sedán llegaron hasta la segunda etapa del recreo en el Cantón Durán, fingiendo ser miembros de las Fuerzas Armadas que realizaban un operativo de control. Ellos se le acercaron a cinco personas que se encontraban en el lugar y los asesinaron. Que ellos llegan es netamente disfrazados de militares, entonces llegan en una camioneta, ellos tal vez se vieron confiados de que estas personas estaban de esta forma, pero ahí es necesario considerar y la población tiene que identificar un miembro de Fuerzas Armadas siempre va a estar con un arma larga. Ellos se bajaron y los eliminaron con armas cortas y fingieron hacer un control y los pusieron contra la pared, pero el uniforme de Fuerzas Armadas es con chaleco, es con un casco, al igual que los policías, nunca va a haber un policía haciendo un control sin chaleco. El hecho delictivo tendría vinculación con dos grupos de delincuencia organizada que se estarían disputando el control de ese territorio. Normalmente hablábamos del control por un tema de expendio de drogas, que era lo que normalmente pasaba, pero ahora siempre estamos hablando de un control territorial, en qué sentido de que se confabulan varias economías criminales, no solamente el microtráfico, sino también la ocupación de viviendas para que los miembros de esas organizaciones delictivas ya las comiencen a habitar y otras viviendas que sirven de bodega para objetos robados y para llevar a personas secuestradas. Las cinco personas asesinadas no registran antecedentes penales. Como le reitero, no por el hecho de que no existan antecedentes, no quiere decir que no son parte de esta organización. Un menor de edad no puede tener antecedentes penales. En torno a este caso, la noche de este jueves, sujetos a bordo de un carro llegaron a la quinta etapa del recreo y asesinaron a cinco personas. Cuatro murieron en el lugar del hecho y uno en el hospital Oramas González, al que también llegaron tres personas que resultaron heridas por el ataque. Informo, Daniel Lalama. Cambiamos de tema. El secretario de Estado de Estados Unidos declaró como no elegibles para entrar al país norteamericano al exmandatario Rafael Correa Delgado y su ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. En el comunicado indica que esta decisión fue adoptada por actos significativos de corrupción durante sus ejercicios como funcionarios públicos y que con esto reafirma el compromiso para combatir la corrupción global. Asimismo, se confirma que tanto Correa como Glass no tienen acceso a visas estadounidenses. La medida alcanza hasta a sus familiares directos. En tanto, Correa calificó como maldad humana y cuestionó que se haya incluido a su familia. También rechazó la relación con casos que han sido judicializados en el Ecuador. 22 horas con 21 minutos y es momento de un primer corte comercial pero cuando regresemos en reportajes especiales por las fiestas de Guayaquil les mostraremos la historia de la ría Guayas fiel compañera de la urbe porteña cuyas aguas le permitieron desarrollarse social y económicamente. Además, conocerán por medio de fotos de cómo era Guayaquil en los siglos pasados. Nos volvemos enseguida. Como Jorge Escobar. La ría Guayas ha sido desde siempre la compañera perfecta de Guayaquil. La vio nacer, expandirse y desarrollarse social y económicamente. Pero, ¿en qué aporta sus aguas en la actualidad y por qué la llamamos ría y no río? Conozcamos a continuación. Es tan común escuchar que se refieren al Guayas como río. Sin embargo, no lo es. Ese caudaloso elemento natural que se ve a diario desde cualquier punto de Guayaquil en realidad es una ría. Y la explicación es la siguiente. El río fluye en una sola dirección, que es de la montaña, digamos, hacia el mar. La ría es un cuerpo de agua que fluye en dos direcciones. ¿Por qué razón? Por el efecto de la marea. Cuando la marea se eleva, se incrementa, digamos, el agua entra y cambia la dirección del flujo de agua. Desde el malecón se puede observar el cambio de la dirección de la corriente. Si se fija bien, a momentos las lechugas de agua van hacia abajo y en otras horas hacia arriba. Todo depende si la marea está baja o alta. La ría es algo que es subyacente a la entrada de mar. Y al llegar a la zona más o menos de punta de piedra, vimos dónde chocaba el agua del río con la entrada de mar, que es una agua ya salada. Y tú vías el cambio de la coloración del agua. Este vendría a ser la ría, esa unión que hay. Aunque esta precisión no se la hace como se debería, para el conocimiento de quienes viven en esta ciudad, en los recorridos de las embarcaciones turísticas sobre la ría Guayas, sí se lo aclara. A nuestra derecha podemos observar que nos encontramos navegando justo donde nace la ría Guayas, que se forma la unión del río Daule y del río Abaule. Estos dos ríos se unen y le dan vida a la ría Guayas. Le decimos ría y acá hay experiencia de los ríos que todos conocemos, que tienen un solo curso. La ría Guayas tiene dos cursos. Sus aguas van hacia el sur, hacia el mar y regresan desde el mar hacia adentro del litoral, cambiando de dirección cada seis horas, cuatro veces al día por efecto de las corrientes marinas. Ahora, otros datos interesantes sobre la ría Guayas. Existe evidencia histórica de su relevancia desde 1534 cuando llegó a habitar un cacique llamado Guayaquile. ¿Le suena? Por ello, la ciudad se bautizó así y fue el primer nombre de estas aguas que lo perfilan. A partir de ese momento se menciona siempre al río como el río de Guayaquil y se continúa mencionando siempre el río de Guayaquil durante el siglo XVII, XVIII hasta el XIX en donde de la noche a la mañana ya no se llama el río de Guayaquil sino el río Guayas. ¿En honor a quién? A un cacique que nunca existió. Su navegabilidad ha permitido a sus habitantes no solo llegar a otros territorios con facilidad sino también impulsar el comercio fortaleciendo la economía local con la venta de mariscos, cacao y banano por ejemplo. Para valorar la ría Guayas es mejor hacer turismo desde una embarcación lo que le permitirá sentir la majestuosidad de su caudal y entender por qué es vital para quienes vivimos en Guayaquil informó Maite Morán. Varias actividades se realizaron en Guayaquil con motivo de conmemorarse sus 204 años de independencia. Autoridades nacionales y locales encabezaron los actos cívicos y culturales este 9 de octubre. Para defender nuestra historia hay que conocerla para conocerla hay que tenerla y para tenerla hay que protegerla. Fueron las palabras del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez. En el acto cívico saludo a la aurora gloriosa que marca el inicio de la jornada conmemorativa por los 204 años de independencia de la ciudad. La ceremonia se realizó a las 4 horas con 30 minutos de la madrugada de este 9 de octubre en el monumento La Fragua de Vulcano ubicado en la plaza de la administración entre el municipio de la urbe porteña y la gobernación del Guayas. Recordemos siempre recordemos siempre que el 9 de octubre nos libertó con nuestros próceres y a partir de hoy tengan siempre en su corazón presente que Guayaquil nunca va a dejar de ser libre ni independiente así nos quieran pisar nunca podrán así que ¡Viva Guayaquil! Horas más tarde el burgomaestre acompañado de concejales directores municipales y Jennifer Tutibén reina de Guayaquil hizo la develación de la placa conmemorativa a la provincia libre de Guayaquil en los exteriores del palacio municipal. Sepamos que Guayaquil fue república y hoy 9 de octubre del 2024 celebramos 204 años de independencia. República de Guayaquil es el nombre de la calle que desemboca en el río Guayas en el tramo comprendido entre las calles Chile y Malecón Simón Bolívar el consejo municipal aprobó esta nomenclatura para enaltecer la historia de la perla del pacífico. La unción cívica se efectuó a las 12 horas en la plaza bicentenario ubicada en la avenida Olmedo entre Malecón y Eloy Alfaro donde alumnos de la Academia Naval Almirante Inibor formaron una calle de honor para que el alcalde y concejales ingresen al pie del monumento y rindan homenaje a los héroes del 9 de octubre. De esta forma el puerto principal vive una jornada de festejos y conmemoraciones por los 204 años de independencia. Viva Guayaquil! Música Este 9 de octubre el pleno del Consejo Nacional Electoral terminó con la calificación de los 16 binomios presidenciales. La lista con los nombres de los candidatos en firme se conocerá el próximo 30 de diciembre. El Pleno del Consejo Nacional Electoral negó el recurso de objeción presentada en contra del candidato presidencial por la izquierda democrática Carlos Rabascal, por lo que en consecuencia se aprobó la calificación e inscripción de la candidatura de este binomio presidencial de la organización política. Dado que las objeciones presentadas no son procedentes, ya que los recurrentes no cuentan con la legitimación activa para interponer el recurso de objeción e incumplen con lo dispuesto en el artículo 101.244 del Código de la Democracia, mi voto a favor del informe que recomienda calificar e inscribir las candidaturas a la dignidad de binomio presidencial auspiciado por el Partido Izquierda Democrática, listas 12. De esta manera, los 16 binomios que participarán en la jornada electoral de febrero de 2025 ya están calificados. De ellos, seis están en firme. Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Revolución Ciudadana Reto, Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, Partido Socialista Ecuatoriano y Movimiento Creo. Por otro lado, también son analizados los informes de calificación de candidaturas de asambleístas y este 9 de octubre, por unanimidad, se decidió rechazar las objeciones presentadas en contra de dos postulantes a esta dignidad por el movimiento ADN, por lo que las candidaturas fueron aprobadas. En ese sentido, considerando que las objeciones no son procedentes y toda vez que el análisis realizado a la documentación presentada por la organización política cumplen con los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, mi voto a favor del informe que recomienda calificar e inscribir las candidaturas a la dignidad de asambleístas nacionales auspiciados por el movimiento Acción Democrática ADN. El proceso de calificación puede extenderse hasta diciembre de 2024, ya que según los plazos previstos, el 30 de ese mes se conocerán los nombres de todos los candidatos en firme. Informó Miguel Ángel Bedoya. La próxima semana se harán nuevos acercamientos políticos para que la Asamblea Nacional logre elegir a su primer vicepresidente. Surgen nuevos nombres desde el Partido Social Cristiano y el Bloque Independiente. En la Asamblea quieren salir del escollo provocado por la elección del primer vicepresidente antes de que el asunto se empantane. Más, el martes ninguno de los tres asambleístas mocionados por el PSC y Construye alcanzaron los 70 votos. ¿En la revolución ciudadana saben que cualquier bloque interesado depende de sus 48 votos? Ella, sin embargo, dice, nada con Construye ni el oficialismo. ¿Cuáles están sonando ahora? No fue posible. El bloque social cristiano también mencionaban a Samuel Celery, él es vicepresidente de mi comisión, él es representante de Esmeraldas, y también se mencionó en algún momento a Carlos Vera, representante de Manaví. Uno de los aludidos agradecía la moción externa. Y evidentemente esa situación tiene que ser analizada al interior de mi bancada para que la próxima semana se pueda efectivizar esa situación. El nuevo bloque independiente, sin embargo, no descarta mocionar a uno de sus integrantes. Es meramente para aquilatar el voto de los que estamos sueltos. Bueno, es una propuesta que se tenía, aún está en conversaciones. Entendemos que el día martes podría tocarse este punto que se suspendió de la orden del día. Todo se definirá el próximo martes cuando la presidenta vuelva a sentarse con los jefes de bloque para destrabar la elección de una autoridad que permanecerá tres meses, informó Jorge Escobar. En otro orden de noticias, un fallecido y varios heridos es el saldo de un asalto a un convoy que se registró en la vía Cuenca Molleturo. Siete personas han sido detenidas hasta el momento. En el kilómetro 90 de la vía Cuenca Molleturo, el empalme, sector Tamarindo, un convoy que transportaba dinero fue asaltado. Al parecer, sujetos que conducían dos volquetas chocaron contra los carros donde iban los custodios. Tras este impacto, un vehículo de los guardias se incendió y se produjo una balacera, dejando como saldo a un custodio fallecido y otros resultaron heridos. El conductor del vehículo blindado logró escapar y se refugió en un punto de control del sector. Después del hecho, los antisociales también dispararon contra un bus interprovincial, dejando herido al chofer. La vía Cuenca Molleturo se cerró mientras las fuerzas de seguridad recopilaban los indicios necesarios en la parte investigativa. Asimismo, las personas heridas fueron atendidas por equipos de emergencia. Cerca de las cuatro de la tarde, siete personas presuntamente implicadas fueron detenidas a la altura de Sayahuzí, pero la policía no se ha pronunciado sobre el caso. Informo, Adriana Peralta. En el centro del Cantón Durán, de la provincia del Guayas, fue asesinado el abogado Eduardo Vera, a las 18 horas 30 de este miércoles, mientras se movilizaba en una motocicleta. El fallecido recibió al menos cuatro disparos. Se conoció que la víctima del ataque ya había sufrido tres atentados anteriores. La Policía Nacional llegó al punto para levantar evidencia y trasladar el cadáver del jurista al Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil. En otro tema, el impacto del huracán. Se inauguró el Salón Nacional de Pintura e Independencia de Guayaquil en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Se premiaron a los mejores expositores, resaltando que este es un espacio clave para visibilizar la evolución constante de técnicas y estilos dentro de las corrientes contemporáneas del arte ecuatoriano. La inauguración de la edición número 66 del prestigioso Salón Nacional de la Pintura, Independencia de Guayaquil, se llevó a cabo este miércoles 9 de octubre a las 11 horas en el Museo Rendón Seminario. El Concurso Nacional de Pintura es un espacio clave para visibilizar la evolución constante de técnicas y estilos dentro de las corrientes contemporáneas del arte ecuatoriano. La Casa de la Cultura va a mantener los salones, y no solo los salones, sino también sus elencos. Para nosotros es importante la vinculación que tenemos con la comunidad, que nos sirve también como herramientas para poder tener una investigación y crear una base para poner estrategias de desarrollo para el sector cultural. La convocatoria para la presente edición fue lanzada el 5 de agosto del 2024, logrando la inscripción de 92 participantes provenientes de diversas provincias, como Pichincha, El Oro, Manaví, Galápagos, Azuay, entre otras. En esta ceremonia inaugural se dieron a conocer los ganadores. El primer lugar lo obtuvo José Marín Urdiales, con su pintura denominada De Polvo Eres, y en el segundo lugar Francisco Velázquez Zambrano, con su pintura Cambalaches. Bueno, la obra titula De Polvo Eres, es una obra que nos transporta a hacer una reflexión en cuanto a la riqueza espiritual que tenemos los seres humanos por dentro, pero que por muchos está siendo como desapercibido, como olvidado. Es una obra que denominé Cambalaches, una obra que es muy social, es un sarcasmo sobre las urbes, sobre nuestra urbe guayaquileña. Este evento tuvo como objetivo la promoción y jerarquización de la producción artística en nuestro país. Y bien amigos, vamos con una importante noticia, mucha atención. El Ministerio de Energía y Minas informa a la ciudadanía que el día jueves 10 de octubre de 2024, el bloque de 16 horas a 19 horas no tendrá racionamientos de energía a nivel nacional, de tal manera que el Ecuador pueda apoyar a su selección. Esto a propósito del partido que se disputará entre Ecuador y Paraguay en la ciudad capital. Así concluimos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. Que descansen, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.